Acordes menores naturales, iniciamos a manera de escala en Do Re menor Mi menor Fa menor Sol menor La menor Si menor Segundo traste Do menor Do La regresa Si menor La menor Sol menor Fa menor Mi menor Re menor Re menor Si menor La isla Re menor Lo Cuidado Este es hasta arriba Hay Directo Perfecto Ya